hola amigos y amigas los saluda su amiga party el día de hoy les traje un vídeo que les va a fascinar si es que son army fans o admiradores o admiradoras del grupo de moda la boy band coreana favorita del momento aquí verán a sus integrantes del grupo representados en adorables suavecitos y apuestos muñecos amigurumis tejidos a crochet es un sueño alcanzable para muchos admiradores el tener en su recámara a sus ídolos abrazar al suavecito muñeco de sugar jimmy b y john cook r m y a j-hop cada uno de ellos trata de parecerse a su forma física y a su estilo es decir muestran sus manos particulares de los identificar te sorprenderás por la gran creatividad y habilidades de manos mágicas de los y las artesanas de tejido ya que muchos de ellos son fans o admiradores de bts amigos amigas army admiradores fan de bts les tengo una sorpresa cuando este canal cuando este canal que es esto no es puro cuento llegue a los primeros 100 suscriptores estaré dios mediante realizando un sorteo o una rifa entre todos los suscriptores para obsequiar una una divina playera de mi piel y un hermoso póster de los guapos coreanos de bts estaré dios mediante realizando un sorteo o rifa entre todos ustedes lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal y dejar su nombre en los comentarios de este vídeo si observan que otra persona se llama igual que ustedes favor de escribir su segundo nombre o su primer apellido mediante un vídeo se estará comunicando que ya alcanzamos los 100 suscriptores al canal y el día que se realizará el sorteo posteriormente se va a realizar un segundo vídeo en donde va a ser la rifa entre todos los suscriptores a este canal esto es puro cuento se contactará el ganador a la ganadora por correo electrónico los premios esta hermosa playera los tipos de bts se enviarán por paquetería y se cubrirán los gastos de envío pero esto solo en México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica bueno amigos, aquí está el vídeo servidores del canal ¡Gracias! 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 Amigos, amigas espero hayan disfrutado mucho este vídeo lo hice con mucho cariño para todos ustedes y sobre todo para las ARMY los fan admiradores del Msmus y los invito de nuevas cuentas a participar en el sorteo suscribanse mucha suerte a todos estén pendientes del sorteo o de la rifa ¡Hasta la próxima! ¡Bienvenidos a todos!